¡Suscríbete al canal! En mi opinión deberían examinarle la cabeza Yo puedo hacerlo Tal vez su lugar esté junto a esa señorita vida Con sus sonrojadas mejillas y su palpitante corazón Mujeres como esa, hay muchas Tú vales mucho más Tú tienes, tú tienes Tú tienes una gran personalidad ¿Qué es lo que tiene esa mocosa que tú no tengas de sobra? Tu bella sonrisa no se puede comparar ¿Qué hay de su pulso? Sobrevalorado está Sobreestimado Exagerado Si con nuestros ojos él te viera Y en el dedo de esa tonta su anillo no está Y no toca el piano Ni canta Así No te puede alcanzar Ella puede respirar ¿Y qué? No importa Sobreestimado Exagerado Tendría que apreciar Que eres especial Si con nuestros ojos él te viera Si una vela toco Sé que nada sentiré Si me cortas es igual No sangraré Y yo sé que ella está viva Y que muerta yo estoy Pero sufro en realidad No diréis que no es verdad Aún me quedan lágrimas que derramar Tan solo es destacable En la miserable Que muy viva está Sobreestimado Exagerado Todos saben que se trata De un estado temporal Que se cura enseguida Cuando llega el final ¿Y qué? No importa Sobreestimado Exagerado Tendría que apreciar Que eres especial Si con nuestros ojos él te viera Si con nuestros ojos él te viera Sobre el hielo bajo el sol No cambiaré Y mi corazón responde Aunque no late Se rompe Y yo sufro en realidad No diréis que no es verdad Y aunque sé que muerta estoy Aún me quedan lágrimas que derramar Aún me quedan lágrimas que derramas 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 que Gracias por ver el video.